Bienvenidos al Podcastmo Múltiple, un episodio más y hoy tenemos de invitada a Betsa. ¡Uh! Betsa, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bebé. Oye, ¿qué opinas de mi playera con mi saquito? ¿Verdad que está muy bonita? Oye, es que ¿por qué no hacerle promoción a mi merch en mi propio programa? Claro, sería un desperdicio. Sería un desperdicio. Entonces, si a usted le gusta esta playera de chichis, para usted, para su novia, para su mamá, no sé. Para usted mismo. Para usted mismo. Acá abajo les dejo el link del Instagram, María Secas Tienda. Y ahora que ya me eché mi comercial. ¿Te gustan mis chichis? Te decía. ¿Te gustan mis chichis, Betsa? ¿Qué incómodo? ¿Por? ¿Quieres verlas? Betsa, bienvenida al Podcastmo. Hoy vamos a estar hablando, Betsa y yo, de los exes, así en general, pero también ahí me mandaron unas anécdotas de la primera vez que se encontraron a su ex. Traca. A su ex. Trácale, trácale, trácale. Qué complicado el tema del ex, ¿no? O sea, antes yo pensaba que se terminaba la relación y se terminaba y ya nunca más quería volver a saber de esa persona. Y ahora, con el paso de los años, mi Betsa, he aprendido un poco que hay veces que la relación se va modificando, que hay veces que te puedes convertir en la amiga de tu ex, que hay exes que de plano sí ya no quieres volver a ver en tu vida. Y también tenemos exes que ahí medio lo sigues viendo de repente, ¿no? A veces una cae. A veces una cae y está bien. A veces una recae. A veces una recae. ¿Tú qué piensas de los exes, mi Betsa? Ay, y yo. Y tú voy a venir al podcast a llorar. No íbamos a hablar de orgasmos. Orgasmos con el ex. Pues sí, justo creo que esta cosa de ir reaprendiendo, o sea, de la persona, de tu persona favorita, y que no necesariamente tienes que estar en una relación completamente cerrada y que puedes tener como altibajos y puedes como disfrutar diferentes cosas. O sea, también esta cosa de explorar tu sexualidad, de explorar cómo te sientes con otras personas, ¿no? Conviviendo, no necesariamente en un tono, pues, de noviazgo. Ajá. Está padre como, pues, aventurarte, ¿no? Como a no cerrarte de solo vamos a andar tú y yo y listo, ¿no? O terminamos y hay que mandarnos y ya no vernos nunca más. O sea, eso se me hace, pues, ya ahorita infantil, pero todas, todos, todes pasamos por esa etapa. Es que creo que hay, justo hay distintas etapas y creo que hay gente que cierra de diferente manera. O sea, creo que de repente tenemos el famosísimo contacto cero, que creo, creo que es bueno el contacto cero, pero también es bien doloroso. O sea, porque es bien raro cortar, güey, porque pasas de tener esa persona todos los días en tu vida a pum, de repente ya nada. Y es bien raro, güey, y es doloroso y es como readaptarte a una nueva vida, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que los fines de semana siempre estaba mucho con mi exnovio y ahora, al principio, el fin de semana era como de, o sea, el momento de más ansiedad, ¿sabes? Ya en el fin de semana, sí, sí, sí. Amigos, ¿qué van a hacer? Ah, voy a ir con mi novia, voy a ir con mi novio, tengo una boda con mi novio. ¿Hacemos algo? Ah, obvio, yo. No quieren que nos juntemos, así, ya sabes. Y, güey, el domingo de bajón, así al principio, era tremendo domingo de bajón. Y creo que también cuando, después de que cortas, empiezas a hacer un poquito otra vez tu vida. O sea, no tu vida, rearmas una vida nueva, ¿sabes? Como que empiezas a decir, ah, bueno, con Betsa puedo janguear los domingos. O estuve en chinga toda la semana, me voy a quedar en mi casa el domingo sin esta puta ansiedad. A descansar tantito. Sí, y a mí, de repente, los domingos es cuando más bajo alguna aplicación. Ya sabes, de que me meto más a Bumble o a Tinder o lo que sea, a FIOP. Y es como, fum, fum. Y, de repente, sí hago la pausa consciente de, ¿por qué estamos tan intensas hoy domingo? ¿Sabes? De que no nos podemos quedar en nuestra casa y ver una peli. ¿Y ya, contigo? ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Existamos dopamina! Justo a mí me pasó y es horrible. Es horrible y más horrible cuando te cachas. Ya sabes, ya sé que dices, ¿pero por qué? Si estoy bien a gusto en pijama. O sea, ni siquiera siento que si te sale una cita en domingo, va a ser como, ¡ay, qué huevo, me tengo que bañar! Obvio, obvio. Entonces, ¿para qué estás buscando esa situación? Si tienes huevo, lo que sea, ¿no? Como ponerte en esas situaciones porque no sabes qué hacer con esta ansiedad de vacío, de pérdida. O sea, es complicado. Y ahora, no solamente es la pérdida de la persona, sino la pérdida de la persona que tú eras con esa persona. Entonces, es reestructurar toda una nueva persona. O sea, construir con base a lo que ya tienes, estas herramientas nuevas que construiste quizás con tu pareja o estas cosas que sabías o que no sabías que tenías y a través de una relación te diste cuenta como... Claro. ¿Cómo te gusta ser amada? ¿Cómo te gusta ser tocada? ¿Cómo te gusta ser conquistada? ¿Ya sabes? Como no te gusta. O como no te gusta. Pero eso es como algo nuevo y algo que me encanta de las relaciones interpersonales. Siempre conocerte a través de la otra persona. Y no nada más hablo de, en este caso, novios, exnovios, sino de tus amigas. Claro, claro. Es bien nutritivo y bien bonito como poder aprender, reaprender y todo el tiempo ir juntas como en esta cosa. Las mujeres, tú lo dices en tu show, las mujeres nos contamos todo. Y es padrísimo tener esta conversación como tan nutritiva. Y también en el tema de los exnovios. O sea, las mujeres no vivimos de la misma forma las pérdidas que los hombres. 100%, 100%. Y a mí, por ejemplo, ahorita que corté, no manches cómo me ayudaron mis amigas. ¿Sabes? O sea, creo que es la primera vez en mi vida que termino una relación y no se me cae el mundo. Y eso fue súper importante para mí. Porque, a ver, esto no quiere decir que no la he pasado mal o que no ha sido difícil o que no ha sido un proceso. Porque al final, terminar una relación es un duelo. Y, pues, tienes que vivir el duelo o te puedes hacer pendeja un ratito y tomar mucho bacardí, como yo lo hice. Pero después dije, basta, tenemos que enfrentarlo. Pero sí me di cuenta que no se me cayó. Y dije, ok, ¿por qué no estoy queriéndome morir? ¿Ya sabes? Y dije, ok, es que tengo una chamba que me gusta mucho. ¿Sabes? Es que hago este tipo de contenido que, no mames, me encanta pararme y grabar un video. O sea, esto me da para arriba. El podcast, de repente era lunes. Me acuerdo la primera vez que vine a grabar y había cortado y puta. Estaba aquí con Steph y acababa de llorar en la mañana y fue maquíllate y ya grabar. Y como que, ay, tengo esto que me sostiene, ¿sabes? Y mis amigas y mis amigos, o sea, fue así de guau. Guau, guau, guau. Porque desde que corté, yo ya tenía en mi casa un pastel que me mandó una amiga de Puebla. Tenía mis cinco amigas de acá, flores. Y yo dije, ¿qué es esta comunidad tan bonita? Y qué importante es no descuidar a tus amistades y nutrir tus amistades. Porque si se te va la pareja, sí te la vas a pasar muy mal, pero vas a tener tantas cosas que te sostienen. Que es que me marcó, creo que el de mi Uber, porque creo que dejé mis lentes. Este, pero tienes tantas cosas que te sostienen que, pues no, no, no te muero. O sea, no te, no te la pasas tan mal, tan mal, pues. Es que también creo que esta cosa de los duelos y de la pérdida de la pareja, siempre desde adolescentes nos encanta también el drama, ¿no? O sea, a mí me encanta. O sea, yo le decía a mi ex, como, me encanta el drama. O sea, porque a veces solo es una cosita mini y yo es como, ¡ah! ¿Por qué? O sea, es como, pero ya, güey, porque me gusta vivir mi drama y decir, ya, lo solté, chido, puedo seguir con lo que sigue, ¿sabes? Pero está padrísimo tener esta red de apoyo y justo no descuidar a tus amistades es no descuidarte a ti misma. Descuidar lo que tú eres o eras sin esa persona y seguir construyendo lo que tú quieres para tu vida. O sea, independiente si el güey quiere estar o no estar y si por X razón ya no son compatibles, está bien decir adiós, pero que tú no pierdas los objetivos. O se pueden acomodar. Yo soy de la idea de, güey, nos podemos ir acomodando en el camino, pero ese proceso, o sea, lidiar eso es como subir y bajas, es complicado. O sea, es complicado y creo que por eso las relaciones fracasan. Porque no estamos dispuestos ambos como a ir surfeando estos pedos, ¿no? Y a la primera que hay un pedo, adiós. Sí, adiós, adiós, y yo no quiero esto y yo no quiero lidiar con esto. Exacto. Y no voy a lidiar, ¿sabes? Pero a veces es porque, no es porque no quieran lidiar, sino porque no saben lidiar con las cosas. Y nadie nos enseña a lidiar con los pedos durante las relaciones. Y también entender que en las relaciones de repente vas a tener momentos mágicos y también de repente vienen momentos como de bache y de pelea y de que no te entiendes. Y siento que ahí es cuando necesitas comunicarte mejor, escuchar mejor, porque no tiene que ser un, ah, ya, adiós, a la verga. Es como, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Esta negociación. Ajá, ¿cómo lo negocio? ¿Cuáles son tus no negociables? Sí. ¿Y cuáles sí? Porque hay veces que dices, no, yo no, yo esto no lo voy a cambiar. O esto sí. O esto sí. O en esto podemos irlo platicando. Sí, pero no creo que tendemos a decir, ah, ya no me entendemos, adiós, a la verga. Sí, 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 porque sientes tantito como el quiebre de, uy, esto ya no está como siendo compatible con mi forma de pensar o sentir lo que sea. Y es como, ah, sí, bueno, terminamos, adiós. Es lo más fácil, sí. Siempre es lo más fácil. Cuando te quitan tu estabilidad emocional es como, uy, siento. Sí, sí, sí. Y justo lo que yo le decía a Carla es, todos tenemos traumas, todos, todos, todos. El problema es que a veces nos topamos con gente que no sabe, pero nos pica botones. Claro, claro. Y entonces, esa cosa que la otra persona quizás no tiene ni idea, pero tú ya lo tienes tan a la defensiva, es una razón suficiente para decir, ya no quiero. Claro, porque me estás haciendo esto. Claro. Y hay veces que la otra persona, pero yo no hice nada, ¿no? Más bien, algo que hizo, tocó justo un botón, una heridita que ni siquiera tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver contigo. No, ya ahí el pedo es cuando la otra persona ya sabe que haces tu herida y nada, pica por culero, por culera. Eso, pero te dije que esto me dolía, desgraciado. Sí, y güey, ¿sabes qué? También me di cuenta de que cuando cortas, pasan también varias cosas. Se pierde un lenguaje. ¡Ah! ¿Verdad? Esa parte es súper difícil, así como, ¿y a quién le voy a decir estos apodos tan bonitos? ¿Qué le voy a decir a Mochito? Ajá, ¿a quién le voy a decir como te decía? O sea, siento que se pierde un lenguaje del amor que solamente estaba entre estas dos personas y también pierdes, de alguna manera, amigos y familia, ¿sabes? Porque, o sea, es como una nueva reestructuración y es como, no, a ver, estos son sus amigos, este es mi familia, este es su familia y es un cambio bien duro, güey, porque no nada más pierdes a la persona, o sea, pierdes el lenguaje, pierdes familia, pierdes amigos y es difícil, güey, es difícil. Sí, porque justo en esta etapa donde ya son exnovios y ya se pueden llevar medianamente bien y tienen amigos en común, ya no vuelve a ser una relación tan sólida con los amigos porque entonces los amigos toman un papel de no sé si son, no son, no sé si, ¿sabes? Y es válido que también ellos estén como sacados de onda y prefieran alejarse. Entonces, son relaciones que ya nunca vas a recuperar al 100% y aunque tú regreses con el güey, siento que las amistades ya están como... Ciscada. Obvio, obvio. Ajá, como, no sé, ¿no? Sí, yo luego también por eso no sé qué tanto contar, bueno, la verdad es que siempre cuento, hasta acá les cuento toda mi vida. Y yo después como de, y regresé, ya sabes, entonces, ¿cómo? Pero el día siguiente es como, no, pero no, ¿qué crees? Siempre no, siempre no, y todos, ah, bueno, y todos, ya le había dicho que era un pendejo, ya sabes, así de, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo restauro? Y ya no, no se puede. A mí me pasó mucho con mi primer, bueno, no, con mi segundo exnovio, ajá, con mi segundo novio, ahora exnovio, que éramos de la misma prepa y entonces teníamos muchísimos amigos en común. Pero cuando cortamos, fue bien doloroso para mí darme cuenta que no eran mis amigos realmente, ¿sabes? O sea, como que sí tomaron un team y fue el team de mi ex. Yo decía, pero, güey, íbamos en el mismo salón juntos, ya sabes, de que éramos compas tú y yo, y después empecé a andar con este güey, pero, pues, éramos compas tú y yo, ¿en qué momento? Ya no somos tan compas. Ajá, o luego también con este güey tenía una relación súper, súper tóxica, y entonces sí cortábamos y regresábamos diez mil veces. Y ya la relación también con los amigos y con mis amigas y hasta con mi familia. Mi mamá era como de, ¿otra vez? El que sí era bien duro era mi papá, era de, ya voy para allá con Juanito. Y mi papá, no, yo no lo quiero ver. Y yo, pero ya vamos, ¿sabes? Y dices, es que sí, también se joden cosas. Y tú, la gente que te quiere es como, güey, te he visto llorar dieciocho mil veces, no me parece tan padre que vuelvas con tu ex, ¿sabes? Sí, claro, sí. Sí, pero también creo que también es una cosa muy de confianza. O sea, porque si yo platico contigo y tú me dices las cosas neta, no lo voy a tomar a mal. O sea, tú me puedes decir, tú güey es un pendejo, tu ex güey es un pendejo, y al día siguiente me vas a ver con el güey y vas a decir, si tú eres feliz, bien, ¿sabes? Pero también es como esta cosa de no engancharse. Yo trabajé mucho eso con mis amigas, justo de no me voy a enganchar con ellas. Porque a veces es, no sé si te ha tocado esta amiga de, la estoy pasando muy mal. Sí, sí, sí. Y le das los mejores tips, así de que no mames. Con esto salía la depresión. ¿Ya sabes? Y al día siguiente, no, ya, ya regresamos. Y tú, ¡ay, qué padre, amiga! Mientras tú estés feliz, es lo que más me importa. Exacto, exacto. Pero también no sé si has visto este TikTok, donde lo va a la luz resuelta. No, 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 me da mucha como risa y sentimiento, porque todos estuvimos en ese momento, seguramente, donde ves a tu mejor amiga riéndose con su ex, como conviviendo con su ex, y entiendes por qué. Le cuesta tanto trabajo salir de esa relación. Es como, ¡oh! Es que ya es familiar, el ex es familiar. O sea, ya estás ahí, dices, este güey ya me conoce, yo ya lo conozco, ya, ya sabemos qué pedo, ya sabes. Pero también cuando cortas y lo estás viendo, entra un elemento que es como, yo siento que es como un afrodisíaco, ¿sabes? Porque entonces estás ahí en ese medio pique, pero ya no es nada tuyo, pero sí hay cariño, pero entonces se ven, pero no sabes si es la última vez que se van a ver. Y entonces eso hace que saques lo mejor de ti, y la otra persona saca lo mejor de él, ¿no? Y nadie, ya no hay pedos, así, de repente, todo es mágico. Y dices, güey, esto está muy, muy cabrón. Y el sexo es increíble, porque no sabes si es la última vez que te vas a coger esa persona. Y ya no lo tienes ahí diario, o no la tienes diario a tu disposición. Y eso hace que, obviamente, el sexo lo veas salvajemente. Con los sexes es hermoso. Por eso dices, ¿de qué es que cogemos cabrón? Pues sí, güey, tienes todos los elementos para hacer que sea un sexo cabrón. Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que creo que en esta cosa sexual es lo que más nos toca desapegarnos, y que, aunque no le demos esa importancia, pesa. Porque estás hablando no solo de tu pareja sentimental, sino de alguien que se tomó el tiempo de conocerte. Claro. De verte, ¿no? Como en esta, yo le digo vulnerabilidad, ¿no? Estar desnudo con otra persona, y no nada más de cuerpo, sino como en esta plenitud sentimental, ¿sabes? Como la conexión que se crea en ese momento es cabrona. Yo soy súper fan de la energía, y siento que, además de que tenemos que ser muy cuidadosas, cuidadosos con nuestra energía sexual, es como solo pocas personas se van a tomar este tiempo de conocerte, de experimentar con tu cuerpo, de jugar juntos. Claro, claro. Eso fortalece un chingo la relación. No quiero decir que vas en su relación en el sexo, solo quiero decir que es una cosa importante. Sí, 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 100%. Y que es una cosa que duele a la hora de terminar con una persona. Claro. Sí, porque si dices, voy a volver a conectar así con alguien. No. Ahí llora. Vamos a cortar tantita. ¿Tu relación o el podcast, Manny? No, mi relación está bien rota. Ahora, creo que hay veces que estás viendo a Lex. Es que siento que también no todo tiene que quedar resuelto hoy, ¿sabes? O sea, hay veces que sí cortas y haces contacto cero. Hay veces que cortas y al poquito tiempo puedes hablar y son amigos. Y, por ejemplo, yo con mi ex novio tóxico cortamos y nos seguimos viendo como unos cuatro años. Primero, intensidad mil. Ya sabes de que una vez cada 15 días. Después, una vez al mes. Después, una vez cada dos meses. Y después entendí que mi manera de soltarlo y su manera de soltarme era así. Era como de a poquito. Porque ya habíamos intentado hacer contacto cero 18 mil veces y nunca nos funcionaba. Entonces, también entendí que no todas las parejas tienen que cortar y dejarse de hablar y odiarse. O sea, hay veces que es un proceso, no sé si lo haga más fácil o más complicado, no lo sé. Pero, al menos, a mí así me funcionó. Y yo así pude cerrar con esa persona. Que me tardé un chingo en volver a tener novio, sí. Porque claramente había cosas que aún estaban abiertas. Pero, lo sé re chingón, ¿sabes? O sea, ahorita me dices, ¿regresarías con ese ex? No mames, lo quiero cabrón, me cae cabrón. No. Te vas limpia, güey. O sea, como... No le debo nada, no me debe nada, vámonos. Exacto, exacto. Fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo. Bueno, me costaba hasta este último exnovio que tengo. Porque yo soy una persona, además de que muy aprensiva y muy controladora. Este, siempre te digo, soy muy de dramas y tengo como mucho esta herida de abandono. Entonces, ahorita ya está trabajada. Pero hace 10 años, que fue la relación más hermosa que yo tuve. Y que fue como mi parte de aguas. Ok. ¿Cómo quieres una relación? Yo sí era contacto cero desde morrita, ¿eh? O sea, desde mi primer novio fue como... Y nunca más los veía, los bloqueaba. O sea, y real. O sea, pasaban años para que nos volviéramos a encontrar. Y eso porque yo daba como pauta, bueno, vamos a vernos, ¿no? Vamos a salir a ver qué onda. Y hasta este momento, que salgo con esta... Bueno, con mi ex, mi actual ex. Justo esta parte de entender el desapego. Fue algo que me enseñó cabrón. Y que no solo le agradezco, me agradezco a mí darme la oportunidad de conocerme a través de esa cosa que nadie me había dado, ¿sabes? O sea, yo era como, todo el tiempo tenemos que estar mensajeando, y todo el tiempo tenemos que vernos, y todo el tiempo... Yo era esa persona. Ok. Y ahorita es como, no, pues, güey. O sea, ya trabajamos, estamos en otro pedo, como agarra la onda. Y nunca lo hice en mal pedo, como de, no me estás chingando. Solo era como, creo que estás exagerando demasiado. Ok, ok. Podemos negociar esta cosa. O sea, no necesitamos estar pegados en el teléfono. Y yo decía como que sí, bueno, está bien. Y entonces cuando terminamos, ya el quiebre no vino con drama. Ok. Ya no fue como, ya no te quiero ver nunca. Solo fue como, estamos bien. Esto no está jalando chido. Pero también hablábamos, como ya experimentamos el contacto cero, porque lo intentamos. Ok. No funcionó. Ya experimentamos el dejarnos poco a poco. No funcionó, porque seguimos aquí. Entonces también es como, bueno, hay que negociar entonces qué va a pasar. Con esto, porque no, si solo eres tú, amiga, sal de ahí. Pero cuando hay cosas de los dos. Sí, cuando es mutuo, eso me gusta. Porque hay veces que si es de la otra persona y el otro güey o la otra morra solo te quiere ver para acogerte, se va y te deja sintiendo peor de cuando llegó. Pero hay veces que sí, todavía hay como algo que no se ha resuelto. Sí. ¿Qué haces con eso, amiga? ¿Qué haces con eso? Yo dime, ¿qué hago con esto? Pues es que es una cosa de mucha negociación. Pero sí, justo tienes que tener mucha madurez. Es ambos, o sea, ambos. Como ser realista, yo creo, con lo que quieres, ¿no? Y con lo que estás sintiendo. Claro, sí, ser honesto también. Y sabes que también ser paciente. Porque son cosas que no se resuelven de un día a otro. Entonces necesitas un chingo de paciencia. También, no sé, necesitas tal vez sentarte a sentir. No sé, si es tu ex, pero estaba saliendo con tres más. Y voy a decir, a ver, espérate tantito. Voy a poner esto en reposo para ver qué estoy sintiendo. Y no para tener parchecitos de dopamina. Penes preciosos. ¡Ay! Lo que sea que quieras tapar ahí. Ajá. Para que te sientas y digas, ¿qué estoy sintiendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiero de esta persona? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? Sí, justo creo que esta negociación es de mucha paciencia. Yo, yo, yo. Al menos como la estoy viviendo, es de mucha paciencia. Yo soy muy de resultados así. O sea, dime, pero dime si lo vamos a hacer. Porque si no, pues yo hago... Pero también es como, güey, ¿cuál es la prisa? O sea, en el caso de los hijos que hablábamos la semana pasada, es como, hoy no quiero un hijo, pero sí a futuro lo veo. Claro, sí es algo que va en mi camino. Entonces, si el güey hoy me dice, hoy no quiero un hijo, no tengo por qué amputarme. Porque siendo honesta, tampoco yo quiero un hijo hoy, ¿no? Y quizás en 10 años o 3 años, lo que sea, voy a encontrar a la persona que sí quiere. O igual es este mismo güey. Ya cambió de, ¿sabes? Pero no lo voy a adivinar, ni lo voy a saber. O sea, tengo que fluir con esta cosa, ¿sabes? Y ya después veremos. O sea, de todos modos, o sea, creo que tienes que ser flexible con el otro y contigo misma también. Es como, a veces nos enojamos por cosas que no podemos controlar. Y pues, ni modo, güey. O sea, no lo puedes controlar todo y ya. Sí, no lo puedes resolver todo. Y aparte eso es súper frustrante. Porque creo que, bueno, al menos yo quiero tener todo resuelto hoy. ¿Sabes? Y quiero entender todo hoy. Es como, a ver, no, ya. Dame resultados. Es como, ni siquiera sabes qué quieres tú, María. O sea, ¿sabes? Como que estás en un limbo y estás como de, ay, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Y también está bien tener paciencia, sentarte, pensarlo, vivirlo, procesarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también vivir el duelo. O sea, hablando ya de un, ya terminamos y así, creo que es importante sentirlo, ¿no? Porque muchas veces me dicen, es que, por ejemplo, un ejemplo de algún hombre. Es que María acabo de cortar hace dos meses y no se me para. ¿Por qué? Tu pene te está diciendo que no estás listo. ¿Sabes? O sea, hay algo ahí que todavía no estás listo. Y está bien. O sea, porque hay que vivirlo. Ya dijimos que es una pérdida, ¿no? Nada más de una persona, de un estilo de vida que teníamos, de una familia, de un lenguaje, de amigos, etcétera, etcétera. O sea, y claro que es doloroso. Y claro que de repente igual es feliz. Porque igual dices, ay, qué rico esta nueva libertad que tengo. Y de repente, ay, no, pero aquí lo extrañé. O sea, es un puto subir y bajar. Y de repente dices, ya chingué. Y al siguiente día estás hecho mierda. Sí. Ya sabes. Sí. Yo por eso no me quise acelerar. Porque yo, con mis relaciones pasadas, sí era esa persona. Ok. Ah, terminamos, me voy a coger. ¿Sabes? Ajá. Tenía el catálogo y todo. Y ahorita dije, no, no, porque no quiero sentirme mal. O sea, ya pasé muchas veces por esta situación de sentirme mal conmigo misma y con mi sexualidad. Ok. ¿Sabes? Y que es esta situación que te hace hasta ponerte incómoda con tu sexualidad. Ajá. No quiero, güey. O sea, no quiero sentirme incómoda con lo que sea que voy a hacer con mi cuerpo, ¿no? Entonces, voy a darme el tiempo. No cogí con nadie. Y a la fecha, o sea, es como bien, ¿no? Ok. Pero porque no me quería poner en esa situación. O sea, ya que podía disfrutarlo, sí, pero iba a estar pensando en otra persona. Sí, sí, sí. Es como una línea de cocas y nada más te apendeja tantito. Exacto. Sí, sí. Y luego esta situación que viví en algún momento de mi vida de que llego con un güey, tenemos la relación sexual y de repente... La relación sexual. La de adiación. Y de repente tú esperas al final el abrazo. Ajá. Y el güey es como de que se viste y se va. Gracias, tonpera. Ajá. Dije, no güey, yo no me quiero poner en esa situación porque, o sea, hoy ya sé que valgo mucho y no vale la pena estar acostándome con cualquier güey. O sea, puede ser. Cada quien tiene en su cabecita el por ciento. Sí, 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 cómo llevar su duelo. Pero para mí fue súper funcional decir, no me voy a poner en situaciones que me hagan sentir más mierda. Ok. De lo que ya me siento sabiendo que mi relación terminó. Claro, porque igual ya te sentías triste, vacía, lo que sea, y vas con alguien que además no te cucharea y se va y dices, me siento peor que al principio. Y sola. Y sola. Y sola. Pero de estar sola está bien. Sí. Es que también siento que, no sé, yo ahorita que corté he estado viviendo como, ¿cómo vivo esta soledad? ¿Sabes? Y me di cuenta que muchas veces decía cosas como, ay, es que estoy solita, ¿sabes? En chiquito, ay, solitita, ay, pobrecita, chiquita de mí. Tengo de compasión. Y mi psicóloga es, ¿cuántos años tienes? Cuando dices, solita. Y yo, tengo como ocho. ¿Ya sabes? Y me decía, güey, a María le gusta estar sola. O sea, yo te veo y eres una morra que te gusta estar contigo. Pero también socialmente, de repente, nos hacen sentir como esta culpa, este, algo tienes mal porque eres una mujer, yo de 32 años, que está solita. Ay, sí. Sí, sí, sí. Es que es horrible. Estoy sola, pero no mames, tengo mi libertad. Estoy haciendo lo que quiero. No le tengo que dar explicaciones a nadie. Me está yendo cabrón. Estoy conociendo gente chida. Está chido estar sola, ¿sabes? Es como también resignificar este pedo muy, muy cabrón. Pero justo esa resignificación nos lleva a un chingo de cosas atrás. O sea, justo esto de, a huevo tienes que tener pareja tal edad. Y entonces, ahorita digo, nosotros nos dedicamos ya a una cosa como más creativa, como más libre. Pero yo tengo primas, o sea, ahora que fui como a ver a mi familia, que siguen siendo este patrón de, terminas tu carrera, consigues novio, te casas, tienes hijos, y es como, güey, como no me veo, ¿sabes? Sí, el caminito que deberíamos de cumplir. Y entonces es justo donde digo como, entonces no lo quieres tanto, ¿sabes? Ajá, ajá. O sea, entonces, ¿por qué estoy presionando a un güey de que quiero hijos? Y esto, si tú ves a tus primas y te aterra. Claro, claro. O sea, ¿por qué estás, entonces no lo quieres tanto, güey? Es que creo que también a veces lo tenemos súper sembrado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y justo después dices, sí, yo ni quería hijos, yo quería un perrico, nada más, ya sabes, así de, pero creo que, bueno, no sé, al menos mi Instagram ahorita está lleno, güey, de bodas, de anillos, de gender reveal, de bautizos, que qué pedo esos bautizos, mamones. O sea, parecen boda hijos de su puta madre, no mames, qué dineral se están gastando en el bautizo, en el año del hijo, ya es pedota, ¿sabes? Sí, sí, sí. No se va a acordar, Ramoncito, no se va a acordar. Pero sí, güey, respétalo. Ajá. Pero, güey, obviamente vemos eso y yo también sí me cuestiono de, es lo que debería de estar haciendo, estoy mal, y después digo, no mames, estoy feliz, estoy libre, tengo tiempo, puedo hacer lo que quiera a la hora que yo pinches quiera, ya sabes, o sea, güey, qué pido. Sí, justo viendo esas cosas en Instagram, que sí, quizás es nuestro ya feed que está como atacándonos, sí, sí, sí. Pero es como, güey, qué raro, o sea, y también ver estas bodas gigantes, ¿no? De influencers también, que se están casando, y padrísimo, qué bueno que se estén casando, pero a mí sí me cayó el 20 de, yo no quiero esto, o sea, sí me quiero casar, pero ¿y si lo hacemos por el civil? Con 20 personitos, ¿sabes? Como no necesito toda esta fiesta que te pintan de lo que es el matrimonio. Claro. Pero es justo eso, como sentarte y darte la oportunidad de pensar qué quieres, y por qué lo quieres, o sea, no solo qué quieres, sino por qué lo quieres, ¿de dónde viene? ¿Lo quieres tú? O es tu mamá hablándote de mi oído. o es tu ego. Exacto. O es la sociedad. ¿Qué? O sea, porque a veces esta cosa de impresionar y de, en mi familia es mucho de a ver quién hace la fiesta más padre, ya sabes. Entonces justo hubo un momento que yo dije, yo no quiero jugar este juego. Ok. O sea, porque es desgastante estar pensando en lo que la persona de al lado va a decir o va a opinar. Y aparte todos llegan a las bodas, todos llegamos, y juzgamos lo que sea. O sea, juzgues para bien o para mal. Ay, la comida no es todo tan rica. Ay, ¿viste el servicio? Ay, no las luces. Pero la copa. El vestido. El vestido. Exacto, ¿Ya viste el vestido de esta? Ay, güey, ¿por qué? Somos horribles. Sí, 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 somos horribles. Y siempre hay algo que, entonces dije, no, güey, si van a criticar, voy a invitar a mis 20 personas favoritas, a que se sienten y critiquemos todas. Güey, claro, claro. Es más, lleven un six, amigas, please, ya sabes, cooperen. Y ya, o sea, va a haber camarón, camarones, rellenos. Sacos, ya sabes, chalupas, algo poblano daría yo, así de molotes, chalupas, changlas. Nosotros empezamos a ver como formas de hacer bodas, y de repente fue como, estaría bien chido dar cajitas felices. Es buena. Y yo, güey, qué padre, ¿no? O sea, porque despiertas el niño entero, ¿no? De cada persona, de cada invitado, o sea, pero es eso, como salir un poquito de lo que la sociedad o tu familia o quien sea dice, y disfrutar y ver si quieres esto o no lo quieres, y si no lo quieres, está bien. Y si lo quieres, qué chido, rico, ten la mejor puta boda del año, pero que venga de ti, o sea, que si lo quieras tú. Y creo que también aplica justo para el tema que estábamos diciendo del ex, o sea, salte tantito, respira, y ve si realmente quieres estar ahí porque, porque es amor y se puede, o porque tengo miedo a quedarme sola, por el ego, porque tal vez nadie más siento que me va a amar, ¿no? O sea, muchos, muchos factores que de repente nos hacen regresar con el ex o estar con personas que no son lo suficientemente fuertes para sostener una relación, que son como cosas del momento o inseguridades que dices, ay, sí, regresamos y ya. Y es como de, y no. Oye, ¿y a qué edad tuviste el exnovio que más te costó así superar? Uf, el exnovio que más me costó superar definitivamente fue este tóxico. Este tóxico, sí, 100%. No, te digo que me, o sea, cortamos, duramos 10 años, de primer beso a último beso fueron 10 años, o sea, un rato. Me encanta primer beso, último beso. Obvio, obvio, yo romántica a mí, o sea, yo soy una romántica empedernida. Y este, y después, güey, sí me costó un chingo, pero yo estaba como también muy apegada en tenemos que funcionar. O sea, a mí me costaba mucho trabajo entender cómo es que nos amamos, pero no funcionamos, ¿sabes? Porque yo traía este chip del amor lo puede todo. O sea, tú y yo lo podemos todo y vamos a vencer todo. Y güey, solamente nos hacíamos más daño y más daño y más daño. Y era como, ok, igual y el amor no lo puede todo, ¿sabes? Igual y también nuestra relación tenía que durar esto y ya fue. Pero como que en esta obsesión de amores desde adolescentes, desde la prepa, tú y yo juntos por siempre, vamos a tener hijos por siempre. Porque aparte es el ideal. Obviamente. Las parejas, justo en mi familia también es como, no, ellos llevan desde la secundaria. Es como, güey, qué hueva. Así de que güey, tóquense igual. Ese ex me costó mucho y también otro, otro me costó mucho, pero porque él no me soltaba. ¿Sabes? Como que siempre me andaba ahí picoteando. Y yo le decía, ya suéltame, de que no quieres nada serio conmigo, pero como que nada más me lanzaba así comidita para que no me le fuera. O sea, era como su velita prendida y decía, hijo de su puta madre. Que lo sigues y el güey nada más voltea para ver si lo sigue. ¿Sabes? Sí, exacto, exacto. Pero sigues ahí. Sí, y que te acercas y se aleja. Y se aleja. Y ya después tú te alejas y él se acerca. Y así, este pedo que también digo, ah, no, sí, pero yo creo que ese, ese ex. ¿El tuyo? También en la prepa, justo esta persona que te digo que éramos scouts y estábamos en prepas diferentes. Era todo muy ñoño. Pero también justo él tenía muy arraigado esta cosa del amor. Todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Y yo dije, ah, huevo, ¿sí? Sí, sí podemos. Vamos a vencer. como no mames, sí, tenemos 19 años. Claro que podemos con esto, ¿no? Sí. Y de repente, o sea, yo, hoy puedo decir que es el amor de mi vida, o sea, fue la persona que dije, no mames, este güey me hizo sentir lo que nunca con nadie. Claro. Y actualmente puedo decir, no he sentido eso con nadie. Es que también es la primera vez que te drogas, ya sabes. Exacto. Así es como la primera vez que fumas mota y te cagas de risa, y ya ahorita fumas y te cae rico, pero nada como la primera. Exacto. Porque es nuevo, lo que estás sintiendo es nuevo, y tu cerebro todavía no está listo, tú todavía no tienes amor propio, ya sabes, entonces te dejas ir como gordo en tu boca, güey. Sí, y sin miedo, ¿sabes? Sin miedo, sí. Guau, si este es el amor, vámonos, ¿sabes? Lo voy todo, sí, sí, tengo una de mis mejores amigas que me decía como, güey, pero si, yo te pregunto, ¿todavía lo amas? ¿No? O sea, no lo amo con esta intensidad, lo amo por lo que representó en ese momento de mi vida, pero definitivamente creo que los ideales no eran, no, y no iba a funcionar, y por lo más que yo pusiera todos los huevos en esa canasta, no iba a jalar, y también es válido, o sea, digo, triste, tener que a tus 20 años entender que el amor de tu vida no va a estar toda la vida contigo, y no por eso va a dejar de ser el amor de tu vida, ¿no? Sí, 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 hay personas que amas con mucha intensidad y locura, y seguramente nunca va a cambiar, pero, pues, ya creciendo, y siendo maduros, ¿qué probabilidad hay de que esta persona y esta persona funcionen? Sí, claro, realmente, ¿sabes? como, y vienen muchas cosas, como creencias, la misma religión, o sea, para empezar, él era cristiano, yo soy católica, entonces, ok, sí, es como, uff, o sea, en mi familia sí, yo soy muy católica, y yo soy, no te digo, voy a misa todos los domingos, pero sí soy como muy creyente, pues, ok, yo sí soy como, como voy a manifestarle a Dios, ya sabes, al universo, yo soy muy así, y entonces, cuando me toca ver fríamente esta cosa de, no, no vamos a, no vamos a funcionar, porque sus papás están buscando a otra mujer para él, y mi mamá, pues, no, no está como, como pensando en qué hombre, o con qué hombre me voy a casar, entonces, él tenía como una onda de tradición y de casarnos, y nos vamos a ir al otro lado del mundo a vivir, y ya sabes, y yo, yo no me quiero ir del país, pero a mí me encanta vivir acá, a mí me encanta vivir aquí, ¿sabes? Y entonces, ahora que, ya pasaron 10 años, güey, ¡ah! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué rápido se va la vida, güey! 10 años, y apenas como que soñé con él, y dije, ay, pero amanecí como con esta cosa de, qué paz, y espero que esté bien, ok, qué bonito, no nos hablamos para nada, ya nunca volvemos a retomar esa amistad, ni lo que sea, pero fue como, güey, esto está padre, o sea, creo que esto es, lo que uno esperaría, al final de una relación, decir, güey, lo quise muchísimo, y espero que esté, claro, y le mando luz y amor, ya sabes, sí, 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 pero sí es muy, muy difícil, güey, 100%, oye, ¿alguna vez te has encontrado algún ex, con su galana, con su, o sea, puede ser su nueva novia, o su galana, y que digan, no mames, sí, me tocó, pues es que yo fui porrista mucho tiempo también, fui como 10 años porrista, órale, qué chido, sí, pero ese medio es muy así, chiquiti, bombita, todo mal, güey, me encantó, chiquiti, bombita, este, sí, justo ese medio es como de muy perritos, todos, todos, hombres y mujeres, entonces es como, a ver, ¿quién puede más? Y mi primer novio fue de ahí, y aparte, mal, güey, todo está mal en esta historia, porque el güey era, yo tenía 17 años, y el güey tenía como 23, ok, o sea, ya ahí fue como, raro, ¿no? Nunca cogimos, nunca nada, pero hoy que lo veo, digo, raro, no estaba tan bien, y de repente corté con este güey, que también fue uno de los primeros que impactó, y que dije, ay, no mames, porque aparte, ya no sales con un niño, en teoría, sales con un hombre, ¿no? Ya es grande, ya te puede comprar cosas, ya sabes, y era como, qué padre, todo esto, y de repente, tronamos, todos me dejan de hablar, porque pues él llevaba más tiempo entrenando, y era como súper amable, y súper, y yo, ay, güey, qué coraje, ya sabes, y de repente, llega con su nueva novia, y yo, y güey, todas así como de que, ay, yo, o sea, sabes, como platicando con la novia, y yo, pero güey, sí, hace una semana, ya sabes, y dije, güey, qué mal pedo, pero fue como una decepción, pero también entendí que los hombres son de la verga, o sea, pero, pero es su forma de lidiar con estos pedos. Es que siento que los hombres generalmente cuando cortan a la semana, ya están saliendo con otra, no todos, no estamos generalizando, pero sí, en lugar de enfrentar sus sentimientos, los, los cedan con alguien más, ya sabes. Sí, porque es su forma de lidiar, y es su forma de, cuando sienten que ya no tienen el interés, de la morra, es como, ah, voy a hacer algo para que entonces, se empute, y ella, me hable, y me diga que por qué, y ya sabes, ellos hacen sus chaquetas. Eso también puede pasar, y es como, güey, la gente. O al revés, que me vea con alguien y se cague, Exacto, 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 pero solo quieren seguir como generando algo, algún tipo de sentimiento. Claro. Y es como, ya, por eso se puso tan de moda el contacto cero. Sí, y es como, güey, no lo veas, no le hables, no nada, y ya en 30 días. Que además, ahorita el contacto cero es difícil, o sea, no es lo mismo el contacto cero cuando mi mamá era joven, que no había redes sociales, ya sabes, que ahorita, o sea, ahorita siempre llega alguien a chismearte de, ¿viste que tu ex subió una foto con no sé quién? Y es como, no, y no quiero saber, ya sabes, así de, pero por eso no lo sigo, si no lo sigo es porque no quiero saber, estúpidos, no me digan. Sí, y la gente te chismea, güey. Yo empecé a seguir a mi ex, ahora sí, a ver, el de los 14 años, no es cierto, al de los, al de hace 10 años, y fue como, padre, o sea, pero, pero porque quiero ver que estés bien, ya sabes, claro, bien, me gusta que estés bien, y me gusta ver. Porque vas como sin otras intenciones, ya sabes, no vas como de, ay, a ver cómo está, lo voy a saludar. Sí, soñé contigo, ¿sabes? Ajá, exacto, exacto. güey, que bueno verte bien y ya, o sea, quiero, quiero ver y, y gracias por dejarme ver que estás bien y que estás haciendo cosas y que lo que sea, güey, o sea, y si tienes una nueva novia, qué padre, güey, o sea, yo tengo, eh, ahora también tuve un ex a los 19, ajá, que tenía 25, él, cuando yo tenía 19 y de repente, pues claramente no, no, no iba a funcionar, él era más grande, tenía otras cosas en la cabeza, y hace como un año me enteré que se iba a casar, pidió matrimonio y todo, y dije, güey, qué padre, o sea, qué padre que hoy ya estés este, a esta madurez, güey, sí, en la que tú y yo jamás íbamos a llegar, o sea, ¿sabes qué padre? Me da un chingo gusto, y por eso me gusta ver, o sea, prefiero ver yo y que me digan. Claro, a que te chismen, sí, yo creo que depende del ex, ya sabes, o sea, con este que es muy reciente, ahorita es como, no estoy ahí todavía, pero con los demás sí lo sigo, y hasta sube foto con su nueva novia, y yo, bravo, ya sabes, corazones, y yo, bravo, qué bonito el amor, viva el amor. Me dirán sus novias, esta hija de su puta madre. sí, es que justo, no sabemos cómo lo interpretan los demás. Güey, yo tengo dos historias de encontrarme a ex, una, en una me puse muy violenta, pero quiero que entiendan que no soy la María que ven ahorita, ¿ok? O sea, no soy, no soy, es que estaba muy psycho, la verdad es que estaba muy psycho, sí, y entonces este ex novio, era una reunión de ex alumnos, y ya, yo fui, obviamente todo el mundo se ponía hasta el pito en las reuniones de ex alumnos, y me acuerdo que él fue con una vieja que estaba saliendo, o sea, ella ni siquiera era ex alumna, o sea, no tenía nada que hacer ahí, ya sabes, y la llevó por chingar el hijo de su puta madre, así la llevó, y yo, puta madre, y güey, me acuerdo que me la encontré en el baño, y le empecé, es que ya no me acuerdo muy bien porque estaba muy borracha, pero le empecé a decir cosas horribles, así como, eres una puta, así, todo mal, perdón, perdón, todo mal, todo mal, si eres una puta, eres una zorra, ya sabes que la maría de ahorita es como de, te pido una disculpa a personas, si estás escuchando esto por haberte dicho esas cosas, no, no estuvo bien, ya sabes, no estuvo bonito, pero sí me puse bien loca, güey, bien crazy, y después me acuerdo que hasta le mandé mensajes a él de, maldito asqueroso, hijo de tu puta madre, ojalá te mueras, te odio por estúpido, pero te amo, ya te fuiste, ya sabes, así, sí, loca, güey, loca, 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 y ya después me encontré a otro ex con, no sé si era su date o no, o sea, se quedó en la duda, pero sí lo vi llegar al teatro, y yo estaba en el teatro también, ya sabes, de qué puta mala suerte, y lo vi llegar y le grité así de, ¡hola! Porque yo decía, yo no puedo estar toda la obra de teatro, con, ¿me vio o no me vio? O sea, yo quiero que me vea, y que sepa que estoy aquí, y obvio, obvio, y ya me saludó, y después vi que se fue con una morra, y yo, pirca, 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 y ya después hubo un intermedio y me salí a fumar, y salieron los dos, y yo, ¡hola! Y ya me saludó, y, ¡hola! te presento a, no sé, a Noya se presentó conmigo, y yo, ¡hola! ¡hola! ¡mucho gusto! Güey, obviamente no le pude poner atención a la obra de teatro, ya sabes, yo estaba así en un respirar, pero dije, no hice un pedo, no le mandé un mensaje violento, y no le dije puta, ¡bravo! Esa María no te representó para nada. Como hemos crecido, sí, sí, y me mandaron por acá algunas historias, si tú no tienes otra, permíteme leerlas para ti, o tienes alguna otra. No, 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 yo estoy bien ya. No, 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 ya. A ver, no tengo mis lentes, porque creo que los dejé en el Uber, entonces. ¿Quieres que las lea yo? Así, esto, no, medio así veo, es que. Y María. Denme un momento. Así, letras, así, enorme, ok. Ah, esta está buena. Mi esposo me dejó embarazada, y de un día para otro se fue con su amante. Seguimos compartiendo a nuestro perrito. ¡Oh! Amo, amo, esto es muy milenial, muy. Y un día viene a recogerlo a mi casa con la mujer en el carro. Yo perdí a mi bebé por todo el estrés que me causaron a los pocos días de la ruptura. Te mandamos un abrazo. Un abracillo. Y ese día cuando la vi me quedé paralizada, pero en mi mente me vi caminando hacia ellos y partiéndole la madre. Sí, tengo problemas mentales después del trauma, jajaja, todo pasa. Es que yo creo que que te vean con el que te dejaron, eso está muy fuerte, así ver al amante está fuerte. Sí, güey, y es una cosa horrible y justo por eso, o sea, no justifico, pero sí. Todas las mujeres pensamos cosas horribles. Sí, sí, sí. Cosas horribles. La diferencia es como yo pienso en lo vas a accionar o solo queda en tu cabeza. Claro, claro. Y si queda en tu cabeza, bien. Y eso está bien porque es normal sentir celos. O sea, esta vez que yo me encontré este ex fue como güey, claro que me sentí celosa, claro que tuve que respirar, claro que me tuve que pellizcar para traerme aquí a la hora, pero lo gestioné de una manera diferente, ya sabes. Y creo que también sabes que nos pasa mucho como mujeres Betsa que nos comparamos con la nueva. Y es como güey, cada quien es cada quien. O sea, y es como está más guapa, está más fea, está más alta, está más gorda, está todo, todo. Y si está más fea, ¿cómo se fue con una más fea? Y si está más guapa es de, es que no estoy tan guapa. O sea, nada, nada nos embona. Nada está chido. Y al final, o sea, yo dejé de fijarme y de compararme porque me hacía muchísimo daño, uno y dos. A veces me cuesta mucho entender, o bueno, me costaba que el físico vale mierda. Sí, sí, sí. O sea, si yo estoy con alguien es porque me encanta que me haga cagar de risa y me encanta cómo me trata y me, ¿sabes? Tiene que ver con su personalidad, no tanto con su físico. Y eso siempre a las morras nos hace un daño, güey. Sí, estar viendo primero, estar viendo ahí como, ay, a ver qué. Sí, 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 sí. Horrible. O sea, ya, en este punto de la sociedad nos vemos mal. Sí, 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 ya. Cada quien tiene el cuerpo y debe de estar cómoda en su cuerpo y si no, cada quien tiene que trabajar esas cosas. claro. Pero ya no me corresponde a mí decirle a la nueva novia como, eh, está bien, no, sí, no, 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 no hay que compararnos morras. Ya no, no. A ver, otra historia. Hola, buenas tardes. Muy educado, me gusta. Tengo una buena, espero la puedas contar, fue muy cagado. Fue un día por la noche, yo iba caminando por la calle que lleva a mi casa y a lo lejos escuché el radio de un motor, de una mortalica toda tuneada. Una motocicleta. ¿Qué es mortalica? ¿Mortalica existe? Bueno, una motocicletita toda tuneada. Esas que por más que le pisas no avanza mucho, ya me está haciendo de menos a la motito, eh, y piensas que se va a desarmar. Cuando la moto estaba detrás de mí, pero ya muy cerca, escucho la voz de un güey que dice, oye, ahí va ese pendejo, ese no era tu ex, y le pisa más a la moto, pero no se dan cuenta de que hay un tope. Todo mal. Y los dos se caen de la moto. En ese momento es cuando me doy cuenta de que era mi ex y el pulano. Una vez que se cayeron, se intentaron levantar como si nada hubiera pasado. Y el tipo intentó prender la moto de nuevo, pero ya no pudo, y tuve que llevarse la moto empujando. Yo no paraba de carcajearme. Está cagada. Sí, está cagada. Eso es lo que dices, gracias Diosito. Así de güey, gracias por el tope, gracias por todo. Así, sí, sí. Creo que está, o sea, digo, nadie le desea mal a nadie, solo es que güey, las cosas solitas se ponen en su lugar. Sí, sí, sí. Ya güey, hay cosas que van a pasar muy chuscadas y está chido, o sea, solo liberen ese pedo. O sea, traten de no vivir con rencorcito en sus corazoncitos. sí, sí, porque luego sí somos bien rencorosos. Ay, acá otro de infidelidad. Mi ex me había dejado por otro, cuidando muy poco formas y clase. Ok, fue un desgraciado o desgraciada. Semanas después sabíamos que nos encontraríamos en un evento. Una amiga actriz que me había tirado la onda y a quien yo no había hecho caso por tener pareja, me dijo, si me invitas a cenar, yo actúo como tu pareja toda la noche. Acepté, me acompañó al evento, mi ex se asombró al vernos de la mano y mi amiga sí actuó como mi pareja toda esa noche. Pasa mucho, qué ganas de cenar también, ¿no? Es esta cosa de, mira cómo yo ya tengo a alguien, mira cómo yo estoy bien. Cuando a veces también es como, mira cómo estoy chido solo, mira cómo estoy chida sola, como no necesito estar acompañado siempre, pero entiendo, entiendo el motivo. O sea, si no entiendo. Sí, sí, a veces es padre y también la adrenalina de hacerlo como, ¡uh! Sí, nos están viendo lo que están viendo. sí, 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 pero ya también es como, güey. Sí, ¿cuántos años tenemos? Sí, ya no es necesario. Y qué feo cuando sabes que te vas a encontrar a tu ex, ya sabes, de que es que cuando trabajas en el mismo medio, ¿cómo va el dicho? Y las dos así. No comas donde cagas. No comas donde cagas. Eso ha pasado con un par de comediantes que, güey, no nos hablamos y es incómodo, ya sabes, es como, ay, ¿por qué me lo cogí, güey? ¿de qué por qué? No era necesario, no era necesario. Sí, justo esa sensación es la que yo quise editar en este medio, ¿sabes? Como dije, güey, hay días que despertaba y decía, ¿era necesario? Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué salí con un comediante? O sea, igual y podía ser un faje y ya. ¿Sabes? Ya, ya, lo llevé muy lejos, ¿sabes? Sí, Pero no coman donde cagas. no. Intenten hacerlo. Mi ex me lleva tres años de edad, hubo situaciones y terminé con ella. Después de eso me enteré que salía con uno de sus amigos, que era 18 años mayor que ella, y dije, allá ella. Uy, se cae el agua. Después nos viene un antro y me dio tanta risa de ver a su nueva pareja, como le engañaba a un lado del antro y ella con unas amigas. Y qué cinismo. Y ella con unas amigas sentadas en la mesa y le pedía a uno de mis cuates que le dijera a ella lo que pasaba con su novio. Me privé el placer de hacerlo yo, pero disfruté mucho ese karma porque a los tres días me enteré que ya habían terminado. Saludos y gracias por leer. Eso está de poca madre, o sea, encontrarte a tu ex con su nuevo culo y que veas a su culo siendo un hijo de su puta madre, no mames, sí está padre. Satisfacción. Sí. Sí, es que te digo, solito se acomoda el pedo. Antes era bien vengativa, pero ya no eres vengativa. O sea, sí un poquito. ¿Qué hizo que dejaras de ser vengativa? Yo sí un poquito. El amor, amiga. Sí, el amor a ti misma. Sí, sí, no, a mí misma y a la persona, justo es como no quiero hacerle esto. O sea, porque yo sí era bien, sí, bien, estoy malita de mi cabeza. Qué bueno que hemos cambiado las dos. Sí, me da gusto saber que la Betsa de hace 10 años no es la misma que la María de hace 10 años. Y qué paz, mira. Y qué paz. Qué paz. A ver, vamos a echarnos el último. Vámonos. La primera vez que me encontré Alex con su nueva pareja fue en Sam's. Amo. Y cuando lo vi, me agaché. Ay. Bueno, es mejor que un... ¡Hola! Oye, yo creo que es mejor decir hola que agacharme, ya sabes. Creo que él no me dio, me salí de la tienda, la adrenalina corría por todo mi cuerpo. Siento que esto también, siento que pueden pasar varias cosas. Puedes decirle, ¡Hola! Puedes agacharte, puedes irte corriendo, puedes agarrar al primer güey o morra que veas y darle la mano. Sí. Ya sabes, como que siento que sí son situaciones incómodas. Sí. En general, encontrarte al ex es una situación incómoda. Y cuando va en una date, más. Sí, tú, o sea, toda situación con el ex novio se vuelve bien incómoda. Todo, lo que sea, te lo encuentres, tengan que volver a hablar por trabajo, coger de nuevo. Sí, porque, o sea, de repente cuando cogía de nuevo con mi ex, era como, ¡Wow! Esto no lo hacías. Ajá, ajá, es que le echas ganas. Ajá, no, pero más allá de las ganas, era, pero ¿por qué no lo hacías? ¿Quién te lo enseñó? ¡Ya sabés! ¡Ya! ¡Qué loca! ¡Ya güey, para! ¿Sabés qué? Pero todo es incomodísimo, entonces, bro, solo no le grites en la cara. Solo no le grites en la cara a tu ex, por favor. Creo que como conclusión podemos decir, tener un ex es pasar por un duelo, es pasar por un proceso, se pierden cosas, estar sola no es malo, estar solo no es malo, es chido. Si traes ahí rollos inconclusos con el ex, fíjate que sea de los dos lados, para que no te la pases peor de la que ya te la estás pasando, y como que tómate este tiempo y esta claridad para averiguar, y si te encuentras al ex, dile, ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué más, Betza? ¿Qué me falta pasar? Nada más, eso, tengan conciencia de lo que están haciendo, y siéntense a planificar su vida, y a ver si las decisiones que quieren, si las quieren ustedes, o se las están implantando por ahí. Súper, me encanta, y ahorita vamos a grabar con Betza el episodio pequeño de Patreon, nos vas a dar tu perro tipsazo, Betza, tu perro tipsazo del delicioso. Uy, me encanta. ¿Qué en esta Betza para terminar? Así de que, ¿cuál es tu combo? Uh, ahorita nos da cuenta, para que vayan al Patreon, acá abajo les dejo el link, acuérdense que el podcast monomonetiza, porque hablamos de sexualidad, y vayan por estas hermosas playeras, acá abajo les dejo el link. Compren, 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 y compren, 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 y muchísimas gracias Betza, gracias, en todas sus redes sociales como, arroba esa pinche Betza en todos lados, ahí me encuentran, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, cabrón. Ay, 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 saludos a nuestros exes, les mandamos un beso muy grande, y gracias podcastmers por quedarse hasta el final del episodio. Besos de la Nis. nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Séntese. Ponga sus piernas en relax. En relax. Para llegar a un texto. El amor. Estás. Podcastmo. Múltiple.